Décima estación, Jesús clavado en la cruz, te adoramos a Cristo y te bendecido, por tu ser atractiva del Vídeo Santo, lectura bíblica, San Juan XIX, del XVI a XIX, entonces se lo entregó para que lo crucificara, y Pinato escribió un letrero que lo puso encima de la cruz, en el que estaba escrito, Jesús del Nazareno, el Rey de los Juditos, reflexión, el ejemplo de los mártires nos enseña también la importancia de la calidad en la vida de fe, la autenticidad del testimonio de Cristo, expresada en la aceptación de la igual dignidad de todos los bautizados, fue lo que les llevó a una forma de vida fraterna que cuestionaba las rígidas estructuras sociales de su vida, fue su negativa al separar el doble mandamiento del amor a Dios y amor al pueblo, lo que les llevó a una solicitud tan fuerte por las necesidades de nuestros hermanos. Su ejemplo tiene mucho que decirnos a nosotros, lo que vivimos en sociedades en las que, junto a inmensas riquezas, prosperan silenciosamente la madre y grande pobreza, donde a la vez se escucha el grito de los pobres, y donde Cristo nos sigue llamando, pidiéndonos que le amemos y sirvamos, tendiendo la mano a nuestros hermanos necesitados. Papa Francisco, 16 de agosto, 2014. Oración. Señor Jesucristo, tú que siendo clavado en la cruz, nos mostraste el camino verdadero martirio en la cruz. Te suplicamos tener la claridad que tuvieron los mártires de no separar el doble mandamiento de amor a Dios y amor al pueblo, de manera que en nuestra sociedad cada cristiano sepa clavar en tu cruz todo aquello que no le permite ser un verdadero testigo de tu evangelio, y estar siempre amándote a través de nuestro servicio a Dios y a los demás. Te lo pedimos a ti, Jesucristo, gloria y alegría de Dios, Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor, perdón y gracia, imploro tránsito de dolor. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amado Jesús mío, por mí.